Les presentamos el proyecto para CaixaBank Dualiza, Smart Green Industry Park, un modelo de restauración de agroecosistemas en polígonos industriales. Estamos en el polígono de Catadao donde llevaremos a cabo dicha actuación. En esta imagen aérea podemos ver el perímetro del polígono de Catadao, donde desarrollaremos el modelo de un anillo verde. Dividiremos esta superficie en cinco unidades y realizaremos el diseño de las mismas. Posteriormente ejecutaremos una de las unidades. Todo ello se hará a través de los alumnos de la Escuela de la Malvesía, el profesorado, la empresa Sol y Ben Paisaches y la fundación FIRE, contando obviamente con la colaboración del Ayuntamiento de Catadao. Esperamos que el proyecto sea de su agrado y que sea elegido. ¡Gracias!